¿Qué es la cabrita lechera de la raza alpino? ¿Qué es la cabrita lechera de la raza alpino? Es la lactancia más o menos prolongada Estamos hablando de 12 meses y un poco más Con un promedio de 1.8 litros en un solo ordeño día Este animal ha sido despojado de sus cuernos Como ustedes pueden apreciar la cabeza quedó completamente topizada Nosotros hacemos esta operación para darle un buen manejo al rebaño Cuando no son topizadas pues tienen el inconveniente de que el manejo se dificulta Y las instalaciones van a sufrir daños siempre Si podemos ver una cabrita también de la misma raza de 5 meses Que se denomina una cabretona A partir más o menos de los 8 o 10 meses en nuestro aprisco Ya comienza la etapa de la reproducción Ya se le puede colocar el macho Y a partir de los 5 meses después de la monta con el macho Ya comenzamos Esta es otra cabrita de la misma raza alpina El mismo color agamosado Con la diferencia a la anterior de que está astada Tiene un par de cuernos en su cabeza Como ustedes pueden apreciar Los cuernos son en forma de lira Que es una característica de esta raza alpina Alpino De 3 años de edad El aprisco es el ejemplar que estamos utilizando como nuevo parrote Ahí se puede apreciar a todas sus plenitas Es un animal bastante dócil